Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el Tiempo de Información en Villafranca Televisión. Hoy es miércoles, día 21 de noviembre, y las noticias de nuestra localidad son las siguientes. Esta tarde se celebrará Pleno Extraordinario. Mañana se celebra el Día de Villafranca. El Ayuntamiento oferta un puesto de trabajador o trabajadora social. El próximo viernes se celebrarán diferentes actos con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. La Banda Municipal de Música ofrecerá el sábado un concierto que mezcla música, músicos y todo tipo de estilos. Esta tarde, espectáculo de música y marionetas en la Escuela Municipal de Música. El Centro de Inclusión y Recreo celebrará el domingo Gran Matiné. Esta tarde, a las ocho y media, se celebrará Sesión Extraordinaria de Pleno en el Ayuntamiento de Villafranca. Los puntos que se incluyen en el orden del día son los siguientes. Aprobación si procede de la concesión de la Medalla de la Ciudad a las Asociaciones de Vecinos Barriada del Pilar, Virgen Coronada, Las Peñitas y Bonaval. A aprobación si procede de la concesión a título póstumo del título de hija predilecta a doña Dolores Blanca Morenas Aidillo, quien fuera bióloga, catedrática y política española. Aprobación si procede de la concesión a título póstumo de la condición de hijo adoptivo a don Serapio Corchado Pedrero, quien fuera párroco emérito de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Y aprobación si procede del proyecto de obras de una nave que albergue un espacio destinado a exposiciones y ferias, al sitio de elegido, autorización de gasto y delegación de atribuciones del órgano de contratación. Como ya les decimos, el Pleno Extraordinario se celebrará esta tarde y mañana jueves a las ocho y media se va a celebrar un acto institucional con motivo del Día de Villafranca, donde se realizará la entrega de las medallas de la ciudad a las asociaciones de vecinos, como ya les contábamos, puntos que se llevan esta noche al Pleno, así como también la entrega de la distinción de hija predilecta a doña Dolores Blanca Morenas Aidillo e hijo adoptivo a don Serapio Corchado. Debido al aforo reducido del Salón de Pleno, se ha invitado a las asociaciones y no habrá entrada libre. Y la condejala de Servicios Sociales, Pilar Carrillo, ha dado a conocer esta mañana en rueda de prensa que acaban de publicarse las bases que regirán para la contratación de un trabajador o trabajadora social para el servicio social de base. Se oferta un contrato por obra o servicio a jornada completa y hasta el próximo 31 de diciembre de 2019. Voy a dar a conocer los criterios de selección para la provisión por el sistema de oposición libre de un puesto de trabajador o trabajadora social para el servicio social de atención social básica del Ayuntamiento acogido al convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Villafranca. El contrato se formalizará por obra o servicio determinado a jornada completa y con fecha de finalización a 31 de diciembre de 2019. Las funciones a desempeñar serán las establecidas en la Ley de Servicios Sociales de Extremadura y las retribuciones a percibir las establecidas en convenio para un puesto de la misma categoría. Para poder ser admitidos, los aspirantes deberán estar en posesión del título de diplomatura o grado en trabajo social, poseer la capacidad para el desempeño de las funciones y no hallarse incursos en causas de incompatibilidad y estos requisitos deberán ser cumplidos en el momento de ser contratados. Para la admisión de los aspirantes se abre un plazo de presentación de instancia de 20 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de estos criterios en el boletín oficial de la provincia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal. Los aspirantes deberán entregar la solicitud en el Registro General del Ayuntamiento y en el caso de personas que residan fuera de Villafranca podrán hacerlo a través de ventanilla única, eso sí, adelantando la copia por fax. En la solicitud deberán manifestar que reúnen cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria y remitir además fotocopias de la titulación requerida y fotocopias del DNI. Terminado este plazo de presentación de instancia, se expondrá al público un listado provisional de aspirantes admitidos y excluidos mediante su selección en el tablón de anuncios de personal y en la página web municipal también, abriéndose un plazo de 10 días naturales para atender posibles reclamaciones, que una vez atendidas se dará a conocer mediante decreto de la Alcaldía el listado definitivo de admitidos, la composición de la comisión de valoración y el lugar, fecha y hora de la realización de las pruebas. En cuanto al procedimiento selectivo, constará de un único ejercicio que consistirá en responder por escrito un examen tipo test con 50 preguntas que tendrán cuatro opciones de respuesta, siendo únicamente una de ellas la correcta. Se valorará con 0,20 puntos la respuesta bien contestada y con menos 0,10 la respuesta contestada de manera errónea. El ejercicio se valorará con un máximo de 10 puntos, siendo necesaria la abstención de una puntuación mínima de 5 para poder superarlo. En cuanto al empate, pues se resolverá de la siguiente manera. En caso de un primer empate, se resolverá por el mayor número de respuestas correctas. En caso de persistir este empate, se resolverá por el mayor número de respuestas correctas en las preguntas de la 1 a la 15. Y en caso de persistir el mismo, se dirimiría por sorteo. Una vez finalizada la calificación de los aspirantes, se harán públicos los resultados finales y el nombre y apellidos de la persona para ser contratada, para que se pueda proceder a su nombramiento. Y finalmente, en cuanto al temario de esta prueba, consta de 21 temas que versarán sobre las funciones a desempeñar dentro del Servicio Social y Atención Social Básica del Ayuntamiento y que aparece reflejado en el anexo 1 de las presentes bases. Y seguimos hablando de empleo, ya que se han aprobado las nuevas listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos para la provisión de dos puestos de trabajo de redactores a media jornada de radio y televisión y un puesto de trabajo de auxiliar de cámara de televisión acogidos al decreto de experiencia. Se abre un plazo de dos días hábiles para la presentación de posibles reclamaciones. Y como sin duda ya conocen, el próximo 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género, un día al que cada año nuestra localidad se une con diferentes actos como llamada de atención y concienciación ante la lacra social que cada año sesga la vida de muchas mujeres en nuestro país y fuera de él. En esta ocasión los actos se adelantan al viernes 23 de noviembre y han sido organizados entre la Asociación de Mujeres María Flores y la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Villafranca. La concejala de Igualdad, Leticia Araya Castro, expresaba esta mañana en rueda de prensa la necesidad de hacer visible este día y detallaba el trabajo que se realiza desde el Ayuntamiento durante todo el año para prevenir y concienciar, así como erradicar, este tipo de violencia, detallaba también las actividades que se han organizado para este próximo viernes. Bueno, pues voy a comenzar a explicar los actos con motivos del Día Internacional por la eliminación de la violencia hacia las mujeres, la violencia de género, pues que, como sabéis, afecta a bastantes mujeres, no solo de España, de los municipios de España, sino también de todo el mundo. Por eso se estableció el Día 25 como Día Internacional para la eliminación de este tipo de violencia, la violencia de género y la violencia machista. Como ya he dicho, voy a proceder a explicar los actos para conmemorar y hacer visible este día, ya que desde las instituciones públicas y algunos que otros organismos y asociaciones, pues se vienen desarrollando actividades y actuaciones como el que próximamente vamos a desarrollar desde el Ayuntamiento, planes de lucha contra la violencia de género y, como digo, se vienen haciendo desde hace años con diferentes recursos, como en la Oficina de Igualdad, con charlas en los institutos, previniendo este tipo de conductas machistas en edad adolescente, también atendiendo a las víctimas de violencia de género, con nuestra mesa de coordinación policial en la que participan diferentes profesionales y ahí también me incluyo yo como concejala delegada de Igualdad. Y también desde los servicios sociales de base y el programa de familia del Ayuntamiento, se emplean diferentes políticas de igualdad con recursos para luchar contra la violencia de género. Bueno, pues voy a comenzar a explicar las actividades que, como novedad, pues este año se han adelantado un poco y lo hemos organizado conjuntamente entre la Asociación de Mujeres María Flores, que a continuación os explicará a su presidenta, Isabel Salas Miravete, os explicará los actos concretos que van a desarrollar. Pues como iba diciendo, pues el cartel de este año, como siempre se viene haciendo, se ha elaborado desde el área de cultura, se ha querido colocar una foto de otros años en la participación de la marcha como algo significativo y comienzo enumerando las distintas acciones. El día 23 de noviembre será el acto central, el día para la eliminación de la violencia hacia las mujeres, que sabemos que es el 25, pero por motivos de agenda y por motivos de participación lo haremos el viernes. Pues a las siete y media comenzaremos en el Salón de Pleno del Ayuntamiento, pues con el acto institucional, la lectura de las víctimas que se está confeccionando, donde participarán diferentes colectivos sociales y personas en dicha lectura. A continuación se proyectará un vídeo donde se presenta la campaña Vivir sin Miedo y se cerrará este acto en el Salón de Pleno, pues con la lectura del manifiesto de la FEM, de la Federación de Municipios y Provincias. A continuación, como novedad este año, que siempre lo hacemos al revés, este año comenzamos en el Salón de Pleno y partimos, ya una vez terminado toda la lectura del manifiesto, la lista de las víctimas y el vídeo, terminamos aquí y vamos hacia la plaza de San Isidro, donde está el monumento de la violencia de género, que el recorrido ya se detallará durante estos días, pero el recorrido será similar al de otros años, un recorrido que lo puede hacer cualquier persona, una marcha, para reivindicar esa lucha contra las violencias machistas. Una vez que lleguemos a la plaza de San Isidro, pues tenemos organizado desde la Asociación de Mujeres, que ahora lo explicará Isa, como ya he dicho anteriormente, pues la noche del duelo. Un duelo que, como sabéis, no solo las mujeres, sino también todos los hombres de Villafranca, animo a que se unan a este duelo, en conmemoración a esas mujeres que han muerto desde el 26 de noviembre de 2017 hasta el 25 de noviembre de 2018, lo que va siendo el año. Por lo tanto, animo a todos los ciudadanos y ciudadanas de Villafranca, a hombres sobre todo, a que se sumen a esta lucha de las mujeres hacia la violencia de género en este día, que participen y colaboren en estos actos, tanto la marcha, en el salón de pleno, y en los actos posteriores que organiza la Asociación de Mujeres. Esto será el día 23, que es el acto central, con el acto institucional en el salón de pleno, y la noche de duelo. Leticia comparecía acompañada por Isabel Salas, presidenta de la Asociación de Mujeres María Flores, que daba a conocer la campaña Vivir sin Miedo, dentro de la que han realizado un vídeo con la colaboración de colectivos y personas a nivel individual, así como ofrecía todos los datos de la noche de duelo. Intentamos desde la Asociación de Mujeres trabajar codo con codo con la Concejalía de Igualdad, porque consideramos que es importante en este tipo de actos la visibilización unida, tanto de las instituciones como de la sociedad civil, en este caso la Asociación de Mujeres María Flores, y queríamos aunar estos actos para que la gente no se disperse y estemos unidas contra esta lacra social, que es la violencia de género, que año tras año tenemos que seguir reivindicando por su existencia. Le comentamos, bueno, hemos comenzado ya en redes sociales la campaña Vivir sin Miedo, con la participación de diferentes grupos políticos, personalidades de Villafranca, distintos colectivos, todas las personas de a pie que han querido participar, y a través también de la colaboración de la página de Facebook. Yo también soy de Villafranca, que es su administrador, Manu Hernández, cuando le conté la idea, pues la verdad es que enseguida se puso a nuestra disposición de la asociación y es el que va a editar y montar el vídeo. Y, bueno, pues queríamos dar un ápice de esperanza, de ilusión, un mensaje positivo con esta campaña, donde las mujeres víctimas de violencia de género sepan que no están solas, que se puede vivir sin miedo. Hemos elegido la canción de Rosana, que aunque ya tiene unos años, pero la verdad es que sigue estando, bueno, aparte de ser preciosa, bastante vigente, y queremos lanzar ese mensaje. Con eso, con la participación de todas las personas que han tenido en el vídeo, que se puede vivir sin miedo, que se puede alcanzar otros sueños, que no hay nada imposible, que hay una salida a esa situación de violencia. Entonces, esa presentación la tendremos aprovechando el espacio del acto institucional con el que desarrolla la Concejalía de Igualdad a través del Ayuntamiento de Villafranca, pues al ser un sitio cerrado para que tenga mejor visualización, proyectaremos allí el vídeo, que después se difundirá a través de la página web nuestra de la Asociación de Mujeres María Flores, a través de la página de Yo también sé de Villafranca, y bueno, ya lo pasaremos para que, sobre todo, no es solamente que se vean las personas que han participado, evidentemente que también puede hacer más ilusión, sino para que llegue a todas esas mujeres ese mensaje, que es posible vivir sin miedo, que es posible romper esa situación de violencia, y que desde la Asociación de Mujeres estamos aquí para todas las personas que necesiten información, hemos acompañado a mujeres en ese proceso, y estamos aquí para eso, una de las actividades que desarrollamos. Y luego, pues le comentamos también a Leticia el tema de hacer una cosa diferente desde la Asociación, y hablando con Marifé y con Elsa, pues les comentamos que teníamos ganas de hacer algo donde ellas, a través de su arte, que es la canción, pudieran participar en un acto nuestro. Y nada, ha salido, se nos ocurrió de hacer algo, porque todavía son muchas las mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres. Y ese momento de duelo, ese momento de dolor, ese momento de impotencia de las familias, pues queríamos un poco mostrarlo a través de la cultura. En este caso, pues dos hombres recitarán dos poemas en contra de la violencia de género, y dos mujeres serán las que cantarán, las que pondrán voz a ese grito silencioso de tantas mujeres que hoy por hoy todavía son víctimas de la violencia. Como bien ha dicho Leticia, el acto comenzará en principal, institucional, donde nosotros tendremos esa participación a través del vídeo a las siete de la tarde, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Villafranca. Una vez que se finalice ese acto, procederemos a la marcha que nos llevará a la plaza de San Isidro, la plaza que está enfrente de la Guardia Civil, el cuartel de la Guardia Civil, y allí terminaremos la marcha y comenzaremos esa noche de duelo, donde pondremos vela por las mujeres asesinadas víctimas de violencia de género. Se recitarán esos dos poemas por parte de dos hombres y nos cantarán dos canciones, también en contra de la violencia de género, Sal y Pimienta, que es un dúo de reciente creación aquí en Villafranca, la voz femenina de Marifé, y Elsa Tortona, que también se ha preparado una canción que yo creo que le va a salir muy bien, y ahora mismo está de total actualidad para concienciar en temas de la violencia de género, que se celebra el día 25, y para poder aunar esfuerzos y la participación, hemos decidido, entre la Concejalía de Igualdad y la Asociación de Mujeres, cambiar nuestra programación que teníamos inicial, y unirnos para el día 23, ya que los otros días también hay otras actividades en Villafranca, y no se trata de solapar, sino que haya más cosas para que la gente pueda acudir a los diferentes sitios, y sobre todo que ese día que se visualice que Villafranca, como hemos demostrado año tras año, estamos en contra de la violencia. Bueno, ya nos ha comentado, nosotros desde la Asociación de Mujeres tenemos diversas actividades, ayer finalizamos un curso con FADEMUR, con la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, donde hemos participado 12 personas, y la verdad, ayer nos despedíamos y las personas participantes nos decían que estaban muy contentas, que a ver cuándo sacamos otro curso. Luego, el día 28, se pusieron en contacto con nosotros la Fundación Triángulo de Extremadura, que es una asociación de mujeres lesbianas y de hombres gays, transsexuales, bisexuales, LGTBI, y nos dijeron que tenían una actividad que cuando la podíamos programar en Villafranca. Se pusieron también en contacto con el Ayuntamiento de Villafranca para la cesión de las actividades, y las tendremos el día 28, aquí en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. Primero, una proyección de un vídeo documental y, una vez visualizado ese vídeo, se procederá al debate de las personas que estén en la sala. Y se trata sobre la problemática, la doble discriminación de ser mujer y ser lesbiana en Extremadura. No es que sea especialmente por ser en Extremadura, sino porque la Fundación es de aquí. Es visualizar las problemáticas de ser mujer y ser lesbiana, esa doble discriminación. Y luego, pues nosotros ahora, este mes, íbamos a tenerlo el día 5, pero en principio lo habíamos cambiado por otra historia. Al final, tendremos asamblea nuestra. Tendremos asamblea para la elección de la nueva Junta Directiva, que ya más o menos la tenemos conformada. Yo repito como obligada, porque no hay otra persona que se quiera presentar. Repetiré como, vamos, lo someteré a la asamblea, si resulto elegida como presidenta y con mi nueva Junta Directiva. Lo habíamos cambiado porque el día 5 era el acto del voluntariado, pero al final, como va a ser por la mañana, creo que al final quedaremos el día 5. Tendremos esa asamblea. También llevamos, una vez que seamos elegidas la nueva Junta Directiva, queremos bajar la cuota. Nuestra cuota es semestral, 7,20 a cada semestre. Y entonces hemos decidido, entre las personas que queremos conformar la nueva Junta Directiva, bajarlo a 10 euros anuales. Cobrar un solo cobro y a 10 euros. Eso es lo que nos permite sufragar los gastos normales que pueda tener una asociación de papel y demás. Porque luego nosotros las actividades que tenemos normalmente las hacemos en colaboración con otras instituciones y son ellos normalmente las que nos subvencionan las actividades, sobre todo en colaboración. Y después tendremos un café navideño que hacemos la amiga invisible y, sobre todo, un momento de convivencia. No hacerlo cena, porque cena tenemos mucha. Y entonces lo que pretendemos es pasar un rato de convivencia entre las mujeres socias de nuestra asociación. Aclaraban también que si lloviese, los actos se desarrollarían al completo en el Salón de Plenos. Por último, añadir que en caso de que lloviera para iniciar la marcha tras los actos institucionales en el Salón de Actos, lo que se tenía pensado hacer en la Plaza de San Isidro, pues evidentemente no se suspenderá y se hará allí en el Salón de Plenos. Puesto que hay personas que llevan preparando este evento bastante tiempo y desinteresadamente, además, y lo han hecho con total ilusión. El próximo sábado 24 de noviembre, a las 8 y media de la tarde, en el Teatro Cine Festival, la Banda Municipal de Música ofrecerá su tradicional y esperado concierto de Santa Cecilia. Tradicionalmente es el concierto más innovador que ofrece la banda a lo largo de todo el año y que siempre, siempre tiene un lleno total en el teatro. Verónica Rivera, como miembro de la banda, nos contaba esta mañana que el formato del concierto será completamente diferente al del año pasado. Será un concierto que mezcla música, músicos y todo tipo de estilos. Pues la verdad es que es bastante innovador. Después de lo que hicimos el año pasado, claro, era complicado qué hacer ahora diferente, porque lo del año pasado fue bastante importante y fue bastante interesante para todos nosotros y para todo el público y fue espectacular. De no hacerlo igual, de no volverlo a repetir, había que cambiar completamente el formato y entonces hemos cambiado completamente el formato, mezclando todo tipo de música con todo tipo de músicos y obras de diferentes estilos, desde lo más clásico como puede ser la zarzuela, obras compuestas especialmente para bandas de viento impresionantes, que son obras muy impresionantes, otras con acompañamiento de coro y luego rompemos totalmente con música pop, música, bueno, un arreglo de Hijo de la Luna también, en homenaje a Montserrat Caballé, Scorpion, en fin, es completamente diferente el concierto. Habrá muchas colaboraciones de músicos de toda la vida para quienes, junto a la banda, era un reto mezclarse, así como participarán también voces muy variadas. Claro, hay colaboraciones de músicos de siempre, de músicos de toda la vida que llevan muchísimo tiempo haciendo esto, que tenían ganas de fusionarse y nosotros de fusionarnos, como es el caso de la guitarra eléctrica. Diego Fernández de Soria, que bueno, habíamos contado con dos guitarristas eléctricos, pero que al final no pudo venir uno de ellos, entonces él va a hacer dos temas, Rafael Fernández de Soria, pues también colabora con su voz y su bajo eléctrico, Maricé, luego está Silvia también, Silvia Aranjo, estoy yo cantando, está el coro, dentro del coro está María Romero como solista, en fin, y digo diferentes músicos porque evidentemente Diego Fernández de Soria, Maricé, Rafael Fernández de Soria, son músicos de toda la vida, que hacen una música muy diferente a nosotros. Y para nosotros también era un reto mezclarnos y para ellos también. Y hay un reto muy gordo que nos une tanto al guitarra eléctrico como a la banda, que es la tocata y fuga de Bach, de Juan Sebastián Bach, pues hecho para banda y guitarra eléctrica, que eso es ahí un punto llamativo, como poco muy llamativo. Desde el año pasado la banda cuenta con un coro que prepara temas para interpretar junto a ella, un coro que se ha consolidado y ha crecido. El coro de la banda se formó un poquito el año pasado, ya hubo alguna intervención en alguna de las películas, creo que fue Piratas del Caribe, y en 1900 La Conquista del Paraíso, tenía coro, y se formó una especie de coro, eso se ha ido incrementando y se ha ido agrandando para lo de las historias de las músicas desde el día 21 de julio, y bueno, pues hemos decidido quedarlo estable, es el coro de la banda, porque la verdad es que hay muchas obras que están haciéndose ya para banda y coro, y bueno, pues se ha quedado ahí, y es el coro de la banda municipal realmente. Son gente de la escuela, gente que pertenece a la escuela, al grupo lírico, al aula de canto, gente que pertenece a la coral, porque hay algunos que son de la coral, y gente que, bueno, de voces y cuerdas, en fin, gente que le ha apetecido, y bueno, que echamos nuestro ratito, hacemos un poquito de técnica vocal, y montamos las obras. El también componente de la banda, José Manuel Canseco, reconocía que el deseo de la banda es estar mejorando siempre, es un reto que se plantean constantemente, y que tienen en su cabeza. Estamos en un momento de, como siempre, estamos intentando mejorarnos, siempre tenemos un poco la base de que esta banda siempre se intenta mejorar a sí misma, es un poco el techo que siempre tenemos, y es una banda ya con muchísimos años, con bastantes más de 100 años, entonces, lógicamente, pues tenemos el peso de lo que significa esta institución para todos los músicos y para todo el municipio, y es importante el poder seguir mejorando, el que no quede en lo del año pasado, que sí que fue muy bonito para todos, pero siempre queremos ir a más. Entonces, bueno, estamos en un momento de seguir mejorando, seguir trabajando, y poco a poco ir poniendo más mimbres todavía para poder mejorar. Estamos unos 50, siempre mantremos un poco la tónica de los 50, no sé si habrá habido alguna incorporación. Bueno, la trompa, la trompa se estrena en Santa Cecilia, digamos como concierto fuerte, y no sé si algún clarinete, los asos también se estrenan, los dos asos, en fin, sí, van entrando, la gente de la Escuela de Música cada vez mira más a la banda municipal, y de hecho pues hay muchos alumnos que cogen, ahora mismo están cogiendo un segundo instrumento para poder pertenecer a la banda, y ya de entrada muchos cogen qué instrumento necesita la banda para poder, y lo cogen, o sea, la verdad es que somos un referente para los críos y eso es importante, eso es importante. Y bueno, ahora mismo, pues lo que decía él, o sea, nosotros seguimos creciendo, seguimos formándonos y seguimos con toda la ilusión del mundo. Verónica destacaba de este concierto también la generosidad de los músicos y el gran trabajo de composición y adaptación realizado por la directora. Y sobre todo en este concierto quiero destacar, no sé si estarás de acuerdo conmigo, quiero destacar lo que han dado los músicos, la generosidad de los músicos, porque no es lo mismo tocar una obra solamente para banda, en este caso, y bueno, tú tienes tu papel y es una obra puramente de banda, que tocar una obra acompañando a un cantante, a un guitarra eléctrico y obras tan diversas como las que vamos a tocar. Eso demuestra una gran generosidad por parte de los músicos y bueno, yo creo que es de admirar y de aplaudir gente que lleva muchos años, gente que no está acostumbrada a ese tipo de cosas, que la música hay que verla como un todo, no como esto voy a acompañar, no, vas a acompañar pero vas a tocar con, entonces eso es muy generoso por parte de los músicos porque bueno, hay obras que tocamos que son puramente de orquesta, entonces hay instrumentos como son los metales que tocan menos, eso es una gran generosidad por su parte y es de admirar y eso, hombre, es un punto muy gordo a su favor, ¿no? Y bueno, destacar también para este concierto el trabajazo que ha hecho la directora porque absolutamente, excepto las obras para banda, absolutamente el resto del repertorio lo ha sacado, ha oído, lo ha transcrito y bueno, hay una canción de los módulos que está sacada íntegramente como los módulos lo han hecho y luego la ha instrumentado, de ese tipo de obras del pop, del rock, no hay partitura como tal, como nosotros las utilizamos, solamente puede sacar las tablaturas de guitarra, los acordes y ahora, bueno, pues ella se ha puesto a escuchar y ha sacado de oído cada detalle, cada instrumento, los que tenían orquestas, por ejemplo, como el Hijo de la Luna, lo ha sacado de la orquesta sinfónica con la que canta Montserrat Caballé, tampoco hay partituras, evidentemente, eso no está a la venta ni está libremente en internet, pues ha oído, ha sacado cada violín, cada flauta, cada violonchelo y ahora la ha transcrito a cada clarinete, a cada saso tenor, entonces, eso es un trabajazo impresionante que muy poca gente tiene la capacidad de hacer por conocimiento, por paciencia y por constancia, entonces, de verdad que admiramos su labor y yo creo que es casi lo más destacable de este año porque ha sido impresionante y ya veréis cuando, si vais al concierto, pues escucharéis a los módulos, escucharéis a la obra de Mecano, escucharéis, en fin, os adentraréis en diferentes estilos de música y muchas mezclas. El objetivo de la banda es seguir creciendo, aún hay instrumentos que pueden incorporarse. Bueno, siempre hay plazas, yo creo, abiertas, mientras más crezca la banda, pues lógicamente mejor. Quizás haga falta un poco de trompa, alguno más, luego hay instrumentos menos conocidos como es el oboe o el fagos, que bueno, que todo se verá. Un poco más de metal, clarinetes, es muy importante también, no sé, un poco lo que más, lo que más quizás hace falta, pero vamos, por lo general todos los instrumentos yo creo que lo importante es que crezcan, que crezca la banda y con ello la calidad musical y la calidad interpretativa de la banda. José Manuel y Verónica invitaban a toda la localidad a que disfruten el próximo sábado de este innovador concierto cuya variedad gustará a todos. Sí, además es que es un concierto que toca tantos palos, como se suele decir, desde pop, rock, en fin, todo lo que ha comentado Verónica y eso es muy importante porque también queremos acercarnos a todo el público posible. Queremos demostrar que la banda no se rige estrictamente por los patrones típicos de lo que es la banda de música, sino que realmente es un universo enorme lo que puede abarcar y con ello pues lógicamente siempre queremos llamar más público. Además tenemos la suerte que tenemos un público muy estable también, un público que siempre está en las buenas y en las malas entonces eso para nosotros es muy importante cada vez estamos acostumbrados a obras más contemporáneas a sonidos más diversos nosotros eso lo que hacemos todo por el público lógicamente esto no tendría valor y la verdad que el público cada vez se porta mejor con nosotros y responde mejor. Además tocamos obras que el público ya nos va pidiendo concretamente hay un par de ellas que nos la ha pedido gente del público que quería por qué no tocar tal cosa y entonces bueno la gente pide sin saber si se puede hacer o no se puede hacer pero tenemos una directora que lo hace sí o sí o sea si lo pides pues de alguna manera lo tengo que hacer y eso es lo que pasa con algunas de las obras que vamos a hacer que bueno que la han pedido eso no existe para banda nadie la ha tocado porque imposible canciones de los módulos por ejemplo pues bueno pues lo hace lo hace lo reinventa lo arregla y bueno si tiene que componer alguna cosita pues lo hace entonces eso pues oye que haya público que vaya ahí que nos han pedido cosas pues también tiene que ser gratificante para nosotros lo es y para el público lo tiene que ser entonces bueno evidentemente sí claro yo invito a toda la gente a que vaya porque va a pasar una noche agradable porque es diferente el concierto y bueno nosotros lo hemos hecho con ilusión tenemos eso obras muy bonitas obras muy diversas para todos los gustos y seguimos hablando de música en este caso la escuela municipal de música ha organizado una actividad infantil denominada más mundos de albas y la bruja enelda es un espectáculo de música y marionetas dirigido a niños y no tan niños a partir de los cuatro años la representación será esta tarde a las siete en el salón de actos de la casa de la cultura la música el humor la emoción y las marionetas se mezclan en este pequeño espectáculo que gustará a todos y el próximo domingo 25 de noviembre el centro de instrucción y recreo celebrará matinee con el dúo armonía patrocinado por el centro de instrucción y recreo y por repostería luis habrá también bingo con regalos servirán menús a 10 euros y platos combinados a 4 euros para quien lo solicite la comida comenzará a las dos los no socios deberán abonar 5 euros por pareja o 3 euros por persona y vamos finalizando antes de marcharnos hablamos de las previsiones meteorológicas según la agencia estatal de meteorología para hoy tendremos máximas de 14 grados y mínimas de 8 hay un 65% de probabilidades de lluvias los porcentajes de probabilidad de precipitaciones durante toda la semana son altos para mañana es un 70% prácticamente como hoy para el viernes baja un poco hasta un 55% pero vuelve a subir de cara al fin de semana que estará entre un 75% y un 95% en cuanto a las temperaturas no hay muchos cambios a lo largo de todos los días de la semana estarán entre los 13 14 grados para el domingo un poco más 16 y las mínimas bajan ligeramente para viernes y sábado pero suben hasta los 10 grados el domingo así finalizamos este tiempo de información saludos desde Villafranca Televisión que pasen ustedes una muy buena tarde hasta mañana